La Unión Profesional Sanitaria de Alicante rinde tributo a los sanitarios que se volcaron desempeñando su labor durante la pandemia. Así lo expresará públicamente, otorgando el Premio Especial Upsana 2023 al esfuerzo y dedicación de los sanitarios en tiempos COVID en la novena gala de la salud. Reunión de 11 colegios profesionales dentro de las islas de Upsana, la Unión Profesional Sanitaria de Alicante. Cada colegio premia algún notable de su profesión y luego entre todos los colegios damos un premio especial, un premio sociosanitario y un premio multidisciplinar. La Gala de la Salud, que se celebra hoy a las 7 de la tarde en el Palacio de Congresos de Alicante, reconocerá también la labor del personal sanitario de la Cruz Roja Alicante. Este año además destacará el papel tan importante que realizan los sanitarios en los centros penitenciarios. Hay un premio multidisciplinar que vamos a dar a los centros de penitenciaría de Alicante, tanto al de Villena como a Foncalén y como al psiquiátrico, también a los profesionales que tanta labor y tan poco conocida es el trabajo que realizan estos profesionales. Este año se espera la gala con más ganas aún si cabe, pues la pandemia ha hecho que ya sean cuatro los años que no se celebra. Ha habido una pandemia por medio, eso nos ha hecho tener que tener una distancia social, a pesar de que como profesionales sanitarios todos hemos estado trabajando en el día a día, pero claro, todo este tipo de reuniones sociales no era momento para hacerlas. El acto está patrocinado por Banco Sabadell y además de los reconocimientos colegiales, UPSANA entregará dos premios a título póstumo a dos mujeres muy implicadas con la entidad profesional. Este año vamos a dar dos reconocimientos a dos personas que no están con nosotros, pero que se lo merecen.